Sobre todo, acuérdense que hay dos salidas en esa vía alterna, el eje 122 y el 140. Se le va a dar continuidad en el eje 122, que son casi dos kilómetros. Pasan las vías del tren, hay que hacer ahí un puente, y este va a entroncar con la avenida CFE, que también se resolvió ahí, que se vaya a hacer totalmente nueva. De tal forma que la avenida CFE va a terminar siendo como un acceso para que la vía alterna ya tenga funcionalidad, por lo menos hasta el eje 122. ¿La CFE, perdón, sería únicamente regenerada o sería un proyecto de ampliación también? No, un proyecto, hacerla totalmente nueva, nueva, funcional, e insisto, este entroncamiento del eje 122, que casi son dos kilómetros, de esta forma se le daría una funcionalidad ya aceptable a esta vía alterna. Ahora, por supuesto, queda todavía pendiente darle continuidad y socialidad al eje 140, pero de momento este propio año se estaría empezando con ello, insisto, según los acuerdos que se tuvieron desde el Consejo Potosí, y además también otras obras como la de la Globeta de la Familia, que no es propiamente nada más un puente. Acuérdense que ahí hay salida hacia la carretera que va a Guadalajara, la de Antío Caracaminos, así es, entonces es más bien una serie de ramales que engloban ya más bien un distribuidor. Estas dos obras importantísimas para seguirle dando movilidad al Estado San Luis Potosí fueron acordadas por el Consejo Potosí, e insisto, esta misma semana seguramente será la presentación ante ustedes. ¿Estos dos kilómetros adicionales que habría de la vía alterna, ¿saben cuánto sería el monto de inversión necesario? Yo no tengo ese dato ahorita, sin embargo son proyectos ejecutivos que ya están listos, los dos que te acabo de comentar, y un dato importante para que lo registren es que ambas obras importantes serían hechas con el producto del pago de la venta del anterior terreno denominado como forro, que ya por cierto fue pagado de forma total absoluta. Oiga secretario, tenemos hasta el día 30 de este mes para ya plantear todo lo del presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, ¿ya están preparados, están trabajando? Sí, claro, nosotros vamos muy acorde a todas las fechas, como la que tú mencionas, nuestro ley de ingresos, nuestro presupuesto de ingresos se trabaja en estos documentos, también se trabaja en el informe de gobierno que ya será presentado en el mes de septiembre, vamos bien, vamos en tiempo y se están cuidando que en el caso del documento que tú preguntas, de planeación financiera, bueno pues que estén incluidos absolutamente todas las necesidades, todas las obligaciones del Estado, pero también las obras y acciones que el gobernador ha venido generando desde el inicio de su administración y en ejecución al Plan Estatal de Desarrollo. Finalmente de mi parte preguntarle sobre el caso de Tamuín, el presidente, todos los hechos que se han estado suscitando, ¿hay algún avance dentro de la mesa de seguridad? ¿Hay algún llamado? Sí, sí, sí hay avances, Tamuín hoy por hoy está totalmente custodiado por el ejército, tanto por la Guardia Civil Estatal, pero ya de forma permanente, eso nos ha ayudado en que por lo menos en los últimos días ha disminuido un poco la situación que se vivía en torno a los hechos de violencia, no vamos a permitir que siga escalando, Tamuín no está solo, Tamuín, el gobernador del Estado, nos ha pedido que le pongamos mucha atención a Tamuín y la comunicación con su presidente municipal, Paco Limas, ha evolucionado de forma favorable. Secretario, con respecto a la FENAPO, que ha registrado una gran cantidad de asistentes, ¿hay una planeación para incrementar sus instalaciones o alguna otra planeación libre? Sí, mira, hoy nos comentaban que en estos días que tenemos ya de feria, el segundo fin de semana tenemos más de dos millones de visitantes, es una visita récord, la verdad de las cosas que ha sido muy aceptada, tanto por los potosinos como por muchas personas que vienen de otros estados vecinos a la Feria Nacional Potosina y el gobernador ya dejó entrever la posibilidad de ampliar el recinto ferial. ¿Ya tienen el censo de cuántas personas del extranjero o de otros estados han llegado a la ciudad? El total supera ya más los millones de pesos. Perdón, de personas.